Bueno, ustedes vieron que el viernes la tormenta provocó severos daños, sobre todo en el departamento de Luján de Cuyo, donde fue un verdadero vendaval lo que se vivió allí. Árboles caídos y como consecuencia de eso, hay familias que todavía no tienen el servicio de energía, al menos eso es lo que sabíamos hasta las últimas horas. Juan Manuel Arce se encuentra en Los Molles y Guapi, en Carrodilla. Exactamente, Dani, precisamente en el barrio San Ignacio de Loyola. Aquí estamos desde el viernes, entonces los vecinos sin luz. Vamos a ir escuchando las diferentes problemáticas que tuvieron cada uno de los vecinos con lo que son sus experiencias, sus vivencias y la dificultad entonces para afrontar todos estos días de lo que fue esa tormenta, porque no solamente están sin luz, sino que por la gran cantidad de árboles caídos, por la gran cantidad de cables caídos, los micros que conectaban al barrio, que ingresaban hasta aquí, no están pasando dentro del barrio y los vecinos tenían que caminar varias cuadras con la dificultad que esto trae para ellos, para algunos con movilidad reducida. Vamos a empezar hablando con Fabián. Fabián, el problema es el viernes, hicieron los reclamos pertinentes, ¿cuál fue la respuesta que obtuvieron? Bueno, buenos días y ante todo gracias a Canal 9 por visibilizar nuestro reclamo, porque no hemos tenido respuesta satisfactoria de todos los organismos que les compete solucionarlo. El viernes, alrededor de las 20 horas, producto del fenómeno meteorológico, hemos quedado sin luz varias manzanas, pero transcurrido todo este tiempo hay cuatro manzanas que seguimos permaneciendo sin luz, con todo lo que esto acarrea. Las altas temperaturas, el tema de no tener posibilidad de refrigerarnos, la conservación de los alimentos y demás, el tema de la seguridad, que por las noches tampoco hemos visto control policial alguno, y bueno, decidimos optar por esta opción para tratar de que seamos escuchados, a ver si nos dan una solución. Miriam, vos también hiciste los reclamos, en una de las tantas respuestas, tanto vos como los vecinos, les decías, se están tomando un respiro, las cuadrillas que estaban cortando árboles, bueno, ¿qué te dijeron a vos? ¿También tuvieron que tirar alimentos de la heladera? Sí, sí, hay mucha gente que hace la compra al mes, tuvimos que tirar el alimento, hay negocios, tenemos una heladería acá a 50 metros, han perdido todo, los negocios también. La respuesta que me dio Edemsa a mí fue que no me podía decir si estaban trabajando en la zona, para una tranquilidad de nosotros. Hemos tenido que tirar muchísima comida, y como decía acá el vecino, la inseguridad de noche, encima que ya es grande la inseguridad, desde las 9 de la noche estar a oscura hasta las 6 de la mañana, es una locura, y como decía también mi vecino, la policía tampoco se ha hecho presente. Dani, como si todo esto que ya escuchamos no fuese suficiente, el estar incomunicados, también hubo, se perdió la señal de teléfono, solamente algunas compañías recuperaron el servicio, perder los alimentos, vamos a escuchar el caso de Aldo y de su mamá, insulina dependiente, y Aldo, no te quedó otra que tirar toda la medicación. Tirar toda la insulina porque no tengo nada, entonces hay que volver a hacer, gestionarla de nuevo, y si no, volverla a comprar, porque no podemos estar sin, se pierde la cadena de frío, ya no sirve más el medicamento, me imagino que no tiene que ser el único caso en el barrio que tiene ese problema, pero bueno, aparte, bueno, obviamente como dicen los restos, los alimentos y todo el tipo de más cosas, es así. Un costo económico ahora para ustedes, si es que la obra social que tengan no les reconoce nuevamente estos alimentos, es un costo económico altísimo. Altísimo, porque imaginate que una caja de insulina sale alrededor de 400.000 pesos, ahora tengo que volver a hacer todo el tramiterío a través de la obra social, esperar que nos ven, habían suspendido el servicio también en la obra social de que no nos entregaban insulina, así que hay que estar comprando, no solo la insulina, sino las tiras reactivas y todo ese tipo de cosas que lleva por la enfermedad. ¿Cuántas cajas de insulina tuviste que tirar? ¿Y cómo estás haciendo estos días desde que lo tiraste hasta hoy, tres días después, con el medicamento de tu mamá? Recuperé un par de cajas llevándola a la heladera de un amigo que está en la parte del barrio que tiene servicio, bueno, ahí recuperé un par de cajas y el resto, las anteriores, habré tirado como unas seis, siete cajas, porque ya habían perdido el frío. Cuando ocurrió el evento yo no estaba y cuando llegué pensamos que el otro día llegaba, entonces bueno, aguantamos un poco, pero después empecé a tratar de ubicar las insulinas en algún lado para poder rescatar algunas, al menos. Aldo, muchas gracias. Dani, vamos a escuchar por último a Mariana. Mariana, vos sos vecina de una persona que es electrodependiente, que necesita oxígeno constantemente. ¿Cómo fue la situación que se vivió con el vecino? Bien, el día sábado a la una de la mañana yo hago el reclamo a Edemsa pidiéndole el generador. Me toman el reclamo, me dicen 60 minutos, me dice si tiene autonomía, dice si no, que llame directamente a lo que son los médicos. Le digo, tiene autonomía, le digo, pero ya no le queda mucho. Necesito luego que me traigan un generador. Me parecía raro que tampoco le saltaran las alarmas, que ellos no se comunicaran con nosotros, porque siempre se comunican para ver cómo es el tema. El tema es que llegaron a las 5 de la mañana a traerle el generador y cada 3 horas le tienen que hacer la recarga de combustible para que siga funcionando. Y están pasando 6 horas, 7 horas que recién vienen. Hace un ratito vinieron, vino la camioneta y venían 4 en la camioneta para ponerle 10 litros de combustible a una máquina, cuando esos podrían estar trabajando en toda la problemática que tenemos de la luz. Le escribís y no te responden, hago reclamos también mío por mi domicilio y tampoco me responden, me dicen que están trabajando, pero no hay ninguna cuadrilla en el barrio. Entonces están totalmente desaparecidos, con nosotros con pérdidas, con personas enfermas, con discapacitados y no podemos seguir más así. Voy a hacer la última preguntita breve, Fabián. El problema que le dicen es de una pilastra que se dobló, por eso no tiene electricidad, lo que son 4 o 10 manzanas aproximadamente, pero no se arregla esa zona. Claro, tal cual. Sí, es una pilastra que se ha doblado y que hace que los cables estén fuera de lugar y también el riesgo de reponer la energía en esas condiciones, porque hay cables que están atravesando la calle y demás. Así que esa es la respuesta. Muchas gracias a todos, Dani, está allí. Entonces los vecinos de aquí, del barrio San Ignacio de Loyola, esta problemática, como vieron ustedes, las diferentes realidades que tienen los vecinos y desde el día del viernes, entonces, sin el suministro, a partir de lo que fue la tormenta. Bueno, Juan, ya hemos tomado este reclamo que están haciendo los vecinos. Recordanos bien el lugar donde están en este momento y nos hablabas vos de algunas manzanas, no solamente estos vecinos en particular que están allí, sino que son varios los que están afectados por esta falta de energía eléctrica. Exactamente. Barrio San Ignacio de Loyola, calle Los Molles y Guapi. Es donde se concentraron aquí los vecinos, donde se da este problema de estas manzanas que están sin luz. Está pasado el reclamo, entonces, también por los medios. Gracias, Juanma.